Se habla de una posible escasez de los tapabocas en el mercado colombiano, pero ¿qué tan cierto es esto? Fuimos a las droguerías y esto fue lo que nos respondieron. ¿Tiene tapabocas? No, no señora, los tapabocas están agotados. Endroxy está agotado. Agotados totalmente los tapabocas. Ya hace más de 15 días no distribuyen tapabocas. En el momento no señora, está agotado. Ya los proveedores no están despachando tapabocas. Ahora bien, parece que esta no es la primera vez que sucede esto, pues cuando se prendieron las alarmas de la gripa AH1N1 parece que pasó lo mismo. En todas las farmacias la gente estaba pues como loca comprando tapabocas. En su momento se desabasteció como tal el producto porque pues la gente compraba en cantidades. Los tapabocas tradicionales que antes se conseguían entre 500 y 600 pesos, hoy en día se pueden conseguir entre 1000 y 1500 pesos. Mientras que el tapabocas N95 que antes se conseguía a 3000 pesos, hoy se puede conseguir alrededor de los 8000 pesos. Pero, ¿a dónde se fueron los tapabocas? Los tapabocas hasta donde se fueron exportados. La mayoría de las compras que hicieron de tapabocas acá fueron de asiáticos. Por lo menos han venido personas acá que preguntan, háganme un fornito de 10 mil. O sea, es como no sé si es de pronto para llevar a China y sean... Mientras que algunos señalan que las exportaciones son la mayor causal de la escasez de los tapabocas, hay otros gremios como Aso Coldro que señalan que es debido a que no hay importaciones y esto se debe al desabastecimiento de tapabocas en el mercado. Al desabastecimiento de tapabocas. No ha habido despacho del país y les provee a ellos de este elemento, no solamente como tapabocas terminados, sino que tampoco ha habido despacho de la materia prima que le permita a los fabricantes nacionales fabricar los tapabocas. Las droguerías aseguran que llevan entre 15 y 20 días sin tapabocas entre sus establecimientos y que es muy probable que esta problemática se acentúe.